Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos añadir un botón de contacto en nuestra página de Facebook para que así cualquier persona que la vea pueda conectarnos. Esto es muy sencillo, en primer lugar cuando abrimos Facebook desde nuestro iPhone estamos en nuestro perfil por lo tanto lo que hacemos es que vamos abajo a la derecha donde dice menú y nuevamente a este botón que estáis viendo aquí para cambiar nuestra página de Facebook. Pulsamos y ya estaremos operando desde nuestra página de Facebook. Para añadir el botón de contacto es muy sencillo, simplemente le damos a los tres puntos que aparecen aquí y nuevamente le damos a la tercera opción que dice añadir botón de acción. Si ya tenéis uno, que a veces por defecto añade uno si tenéis alguna cuenta vinculada y demás, en vez de añadir aparecerá editar, le dais igualmente. A continuación le dais a editar botones y aquí podemos poner el botón de contacto que nosotros queramos. Como veis, la primera opción es que la gente te contacte y podemos añadir diferentes botones, ya sea a través de Facebook Messenger, de WhatsApp, de llamadas, ponéis el que vosotros queráis y según el que vosotros queráis o los que queráis aparecerá la opción que tiene Facebook para vincularlo. Por ejemplo, si ponéis WhatsApp, veis que aparece conectado a la cuenta de WhatsApp. Si ponéis llamada, os pedirá el número de teléfono. El email, os pedirá el email. Así con todo. Ponéis el que vosotros queráis, rellenáis el campo y ya os saldrá disponible el botón este de abajo de guardar y ya tendréis vuestro botón de contacto en vuestra página de Facebook. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.